Permitir que una agresora se quiera salir con la suya. Este es el problema de confundir libertad de expresión con violencia. Que incite a sus fanáticas, a sus fanáticos a violentar. Ustedes vieron, yo en ningún momento, ella ha hecho muchas manifestaciones de un puñado de personas, muchos de la Miguel Hidalgo por cierto, y yo en ningún momento he incitado al odio, a la violencia, no, al contrario, siempre me he referido a ella con respeto y como mi agresora, que es lo que es, mientras ella hace todo lo posible por seguir violentándome y agrediéndome. Esta violencia ya es sistemática, es una violencia sin precedentes contra una mujer, ejercida por otra mujer. ¿Qué pasaría si el que estuviera diciendo todo lo que dice mi agresor y mi contra fuera un hombre? ¿Qué estaríamos diciendo? Que sí hay violencia, que sí hay un hombre violentador. Pues aquí tenemos a un agresor, una agresora que está sentenciada ya por violencia política en razón de género. Por cierto, ¿valdría la pena ver las placas de la camioneta donde viene el sonido? No sea, están tapadas. ¿Por qué creen que están tapadas? Porque son de la alcaldía de la Miguel Hidalgo. Porque desde allá los mandan. Por eso las taparon. Porque son gente de la alcaldía de la Miguel Hidalgo, muchos de ellos. Y pues eso es lo que genera más violencia. Yo le quisiera primero agradecer a mis compañeras que de manera sorora están aquí acompañándome en esta lucha que he dado, que seguiré dando, porque por primera vez alguien se le enfrentó a esta agresora. No soy la primera mujer a la que agrede, no soy la primera mujer a la que agrede de manera tan brutal con estos discursos de odio tan impresionantes. Pero sí soy la primera que se le he enfrentado de esta manera y a la primera que ha logrado que se le sentencie por violencia política en razón de género. Y voy a seguir luchando. Yo le pido a la magistrada, a los magistrados, que resuelvan este caso como deben de resolverlo. Con justicia, con verdad. Y la justicia, como bien ellos lo saben, debe de ser ciega. Debe de ser ciega a los señalamientos de mi agresora. Debe de ser ciega a las presiones de mi agresora. Debe de ser ciega esta justicia a todas estas presiones, hostigamientos que hace mi agresora. Yo le pido a la magistrada, a los magistrados, que entren al fondo del asunto. Que eliminen todos los elementos políticos dichos y de presión. Que vayan a los hechos y que lo comparen con el tipo penal o lo que dice el código y la definición de violencia política en razón de género. Yo estoy en ese supuesto. Yo fui violentada por la candidata agresora. Y le pido eso a los magistrados y a la magistrada. ¿Por qué se los pido? Porque sé lo violenta que es. Sé lo violentos que son sus seguidores. Sé lo que puede generar en la parte psicológica. Sé lo que puede afectar en la parte emocional. Lo vivo desde febrero, desde enero. Vivo su violencia, vivo sus agresiones, vivo su odio, vivo todos los días, todo su discurso de odio y de violencia política en razón de género. Sé lo difícil que es enfrentarla. Pero les pido a ella y a ellos que resuelvan conforme derecho. Ciegos, impartiendo justicia. Sin ningún otro miramiento que los hechos que están impuestos. Me preocupa mucho esta parte porque ella ha dicho que está segura que la sala regional le va a dar la razón. Me preocupa su certeza y su seguridad. Es más, la sala regional ni siquiera conoce todavía la sentencia. La sala regional ni siquiera con los magistrados, la magistrala y los magistrados, ni siquiera conocen todavía que ella ya asume que le van a dar la razón. ¿Por qué asume eso? ¿Acaso ha cometido actos de corrupción? ¿Acaso ha querido comprar a alguien? ¿Acaso tiene información como lo pudo con el tribunal electoral que yo no tengo? ¿Acaso está con sus presiones? Porque ella lo dice. Antier cerró una calle y hoy cerró otra calle. ¿Para qué? Para presionar a los juzgadores, para presionar a quienes van a hacer justicia. Ella lo dice. Cerró esta calle porque estoy presionando a los de la sala regional. Por eso les pido a la magistrada y a los magistrados que no se dejen presionar por la agresora, por mi agresora. Que resuelvan conforme derecho y que resuelvan conforme los hechos. Estoy muy contenta porque sé que en cinco o en diez años las facultades de derecho de todo el país y las facultades de género y los centros de género de todo el país, de la UNAM, el PUEG, varias instituciones públicas y privadas, analizarán este caso que será histórico. Analizarán este caso de violencia política en razón de género y que las próximas niñas que lleguen a ser estudiantes de derecho, de género, de ciencias políticas, de ciencias sociales, analizarán este caso. Y tenemos este momento histórico y se discutirá y se verá cómo hubo violencia política en razón de género. Por eso es un acto histórico, no solo para mí, sino para todas las mujeres aquí presentes, las más de mil que firmaron un desplegado en mi favor, con las más de 30 agrupaciones, asociaciones de mujeres que firmaron este desplegado. Para todas las mujeres que quieran hacer política, que lo puedan hacer libres de violencia, que lo puedan hacer libres de estereotipos, que lo puedan hacer libres de sentirse accesorias de un hombre, que lo puedan hacer libres de ser reconocidas por sus propios errores y por sus propias atribuciones, sin ponerlas como accesorias de un hombre, sin violentarlas por su simple relación familiar. Esta es una lucha de todas, es una lucha por la libertad, es una lucha por la justicia, es una lucha por la no normalización de la violencia en razón de género. Muchas gracias compañeras por estar aquí, muchas gracias a todas las que me han escrito en redes sociales sumándose a esta lucha, muchas gracias a todas y todos los que me han mostrado su sororidad, su apoyo, y aquí seguiré luchando de pie, sin miedo, sin miedo a mi agresora, a pesar de que diario me revictimizan, a pesar de que diario sigue revictimizándome, invisibilizándome, anulando. Y pues, eso es todo de mi parte. Gracias, muchas gracias. No es por una, es por todas. ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia!